Cuando vienen siendo los problemas familiares, mucha de las personas o mucha de la gente piensa que un problema familiar son golpes o riñas, cuando nosotros principalmente tenemos que desglosar eso. Y un problema familiar puede ser desde una pequeña discusión hasta un tipo de orientación respecto a divorcios, respecto a manutención. El personal principalmente del grupo especializado en violencia intrafamiliar tiene que tener esa capacidad para visualizar, analizar. Si estamos hablando de un problema, vamos a decirlo ya de un delito donde hubo golpes, lesiones, hematomas, cualquier tipo de situación, automáticamente le vamos a hablar nosotros al Ministerio Público y vamos a trasladar a la persona ante la agencia del Ministerio Público para que ponga su denuncia respecto a esas agresiones o respecto a esa agresión familiar. Les puedo decir a las personas que confíen, confíen en la policía, que tiene un grupo especializado en violencia intrafamiliar, que marquen a 911 y ya cuando uno va a arribar el tema, la situación, el trato es diferente y se van a sentir a gusto porque nosotros vamos a ayudarlos a proteger, no vamos a destruir familias. Entonces tengan esa confianza para poder hablar y que va a haber una persona o que va a haber alguien que sí los va a poder ayudar.